Dolorosa derrota tuvieron los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y por si fuera poco en su casa. Este y más Notas Deportivas con Héctor Bencomo. Una dolorosa semana tuvieron los Tigres de la Autónoma de Nuevo León al perder dos partidos en casa y dejarle a Toluca el segundo lugar del grupo y Puebla, un equipo que está en problemas de descenso, le ganó a las Chivas que ya complicaron su pase a la liguilla. En España, Samuel Eto'o anotó cuatro goles en la goleada del Barcelona, 6 por 0 al Valladolid. Con este triunfo, el Barcelona se mantiene como superlíder del fútbol español. Samuel Eto'o llegó a 90 goles en 118 partidos con la camiseta del Barcelona y eso lo ubica como el quinto máximo goleador del equipo Blaugrana. Y en el fútbol americano, los titanes de Tennessee se mantuvieron como el único equipo invicto en toda la temporada con marca de nueve ganados y cero derrotas. Al derrotar a Chicago 21-14 en un partido muy emocionante. En otros resultados, Denver le ganó a Cleveland 34-30, Jacksonville a Paleo Detroit 38-14, Baltimore le ganó a Houston 41-13, Seattle perdió con Miami con un gol de campo 21-19. Buffalo perdió ante los Patriotas de Nueva Inglaterra 26-10, San Luis apenas hizo tres puntos por 47 de los Jets de Nueva York y Atlanta le ganó a los Santos de Nueva Orleans 34-20. Así que titanes de Tennessee, el único invicto de la NFL para HCN, informó Héctor Bencomo. ¡Suscríbete al canal!